¡Suscríbete al canal! de manera visible después del que se vaya en todo el 2001 empezó a trabajar con Ricardo López Murphy de ahí fue a la alianza con Macri fue elegido diputado nacional en el 2005 y 2009 Macri lo hizo ministro de desarrollo social primero y de educación después en la ciudad y al llegar a la presidencia lo nombró ministro de educación de la nación este año Esteban Bullrich renunció al ministerio para ser lo que es ahora primer candidato a senador de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires Así es ¿Agrego algo? No, está perfecto Estoy casado con María Eugenia Sequeiros que no es María Eugenia Vidal Ah, bueno A veces tres confusiones Está muy bien Vamos Son cinco preguntas en cinco minutos Si no nos suena la bocina en los cinco minutos hay un premio bárbaro Si suena la bocina hay otra cosa Es un premio también Listo Bueno, hablando de María Eugenia Vidal Primera pregunta, ahí va Usted dijo que en un reportaje María Eugenia Vidal es Messi O sea que si ella no se ilumina Ustedes se quedan afuera de todo O entendí mal No, diría que el partido es más difícil Cuando Messi no se ilumina el partido se hace un poco más difícil Pero el partido El equipo es muy grande Porque son millones bonaerenses en el equipo Lo que pasa es que claramente Esos millones bonaerenses en el 2015 La eligieron a María Eugenia Como la líder de este equipo La cara más visible La protagonista central Pero en un lugar donde todos son protagonistas Así que el partido sería un poco más difícil sin María Eugenia Pregunta 2 Las encuestas dicen que Cambiemos Tiene a esta altura una posibilidad bastante alta De ganarle a Cristina en la provincia Y de extender su dominio electoral en el resto del país Tengo dos preguntas para hacerle a propósito de esto La primera Con el poder que le dan los votos Al gobierno, si las cosas son así ¿Se va a animar Macri a hacer el ajuste fuerte Que postergó durante estos años? No, porque no hay un ajuste que hacer para nosotros Nosotros creemos Primero, obviamente, que ningún triunfo es un cheque en blanco Con lo cual somos muy responsables Como lo hemos sido siempre en la ciudad también En seguir construyendo los consensos que hay que construir Y seguir siendo graduales en la transformación Entendiendo que cuando uno tiene un tercio de los argentinos Y los tiene en la pobreza Tiene que construir lo que viene con mucha gradualidad Y segundo, hacerlo sumando más voces Consiguiendo los consensos necesarios en el Senado Que me va a tocar a mí Y voy a ser un constructor de puentes Y también en la Cámara de Diputados La otra pregunta A propósito de lo que parece ser La posibilidad de un triunfo de Cambiemos Viendo que el gradualismo Les ayudó a ponerse en situación de ganar esta elección ¿No está la tentación de Hagamos la plancha Esperemos que Macri sea reelecto Y después vemos Y hacemos las transformaciones de fondo? Julio, primero Yo diría No hemos ganado nada todavía Así que Primer mensaje Vayamos todos a votar El 22 En la provincia Creo que los bonaerenses Si se toman ese ratito Para sentir lo que estamos sintiendo todos Cuando vemos lo que hemos logrado En estos 22 meses Va a seguir creciendo el equipo Pero ese equipo Tiene que seguir trabajando No hay plancha que hacer Porque cada día que avanzamos Con una obra que nunca se había hecho Y que se empieza y se termina Cada día que seguimos dando Una pelea más Contra las mafias Que dominan Que han dominado Y que dominan todavía Partes de la vida de la provincia Estamos ayudando a Como dice Toti Que me gusta mucho el concepto Sacar a alguien De ese estado De pobreza Porque alguien está en la pobreza No es pobre Está en la pobreza Y seguir incluyendo Así que hay que dedicarnos Desde el 23 mismo A seguir en ese trabajo Toti es Toti Flores Toti Flores El partido de Carrió Candidato a diputado Candidato a segundo En nuestra lista Perdón Muy bien Cuando le dijeron Otra pregunta Cuando le dijeron Que tenía que competir Directamente con Cristina Hace unos meses Me imagino Usted mismo La familia Los amigos No le dijeron Esteban Te están mandando Al matadero No La verdad que Primero cuando me El equipo me hizo La propuesta De ir como candidato Cristina no estaba definida Se definió casi A último momento Y nosotros Para el equipo Tomó la decisión Un poquito antes Pero la verdad La verdad es que Como siempre decimos Nuestro adversario Tiene que ver Con un sistema De resignación De abandono En la provincia Y no con personas El problema De la provincia No han sido personas Sino Esta idea De un sistema Mayormente político Pero que ha tenido Ramificaciones En otros sectores Como puede ser Lamentablemente Los mafiosos Disfrazados Sindicalistas Que hizo que la provincia Los bonaerenses Se resignaran Y creo Que lo que ha pasado Es que han salido Esa resignación Y han tomado Una decisión De transformar La provincia Para siempre Dejando atrás Generaciones Que no han podido Salir de allí Y ahora Como gran generación Diciendo Vamos a dejar La mejor provincia Que podamos A nuestros hijos Y eso creo Que es el camino Que hemos emprendido Última Salgan primero O segundo Finalmente Usted va a ser senador Por la mayoría Por la minoría Usted va a ser senador Pregunto ¿Qué le gustaría conseguir Para la provincia En los primeros dos años De mandato? Uy Los fondos al conurbano Trabajar mucho Para recuperar Esos recursos Que son muchos Son más de 50 mil millones Al año Que podrían venir A la provincia Y ayudarnos A fortalecer El camino Sobre todo En el tema De obra pública El tema De las inundaciones Tenemos más de un millón De hectáreas Bajo agua Que deberíamos terminar Así que Lo primero Y el objetivo Más importante Es ese Y el segundo El tema del plan maestro Que tengamos jornada Extendida Y bilingüismo obligatorio En todas las escuelas Del país Y de la provincia Va a ser mi foco En el Senado Hizo 4'51'19 Dice el reloj Cumplimos No sonó Ese es de randazo Cumplimos Cumplir es de randazo Cumplimos Cumplimos nuestra palabra Todos Está bueno Gracias por haber hecho Un alto En este cierre de campaña Para todos los candidatos Que han pasado por acá Es un trabajo Venirse un ratito Pero bueno Muchas gracias No sonó la bocina Nos quedamos con esto Muchas gracias Que firme buenas cosas Ojalá Así haremos en el Senado Muy bien Y si no La gente le va a pasar la cuenta Exactamente Esto fue 5 en 5 En Clarín Web TV ¡Gracias!